una de las razones por la cual argentina es el mejor país del mundo es justamente porque acepta a todas las personas del mundo que quieran habitar nuestro suelo argentino básicamente quién es un argentino aquel que decide ser argentino y es por eso que todos acá son bienvenidos hoy voy a visitar el estadio del club deportivo español que es un club que se formó básicamente por la comunidad española que quiso crear un lugar de pertenencia para su comunidad y bueno después fue un club de fútbol muy importante en nuestra historia sobre todo en los 90 mis muy queridos amigos mi nombre es faro que sean ustedes muy bienvenidos a un mundo irreal el estadio queda en el barrio del parque avellaneda yo pensé que quedaba en soldati o en lugano porque en realidad está ahí como pegado a esos barrios o sea el parque avellaneda pero en realidad es tiene como más la estética de soldati bueno me tengo que tomar el 7 un 7 específico es el colectivo 7 me anoté todo un papel con un montón de cosas de la historia datos etcétera etcétera para ir contando a lo largo del vídeo y me olvidé de traerlo así que bueno iré contando lo que me vaya acordando yo estoy en las inmediaciones antes de ir para el estadio español quería pasar por este barrio que lo conozco yo que lo frecuentaba en mi adolescencia en mi juventud en realidad muy lindo que es el barrio nájera que queda relativamente bueno cerca del estadio en realidad queda la utn acá enfrente mío y atrás la utn está el estadio y quería aparte de recordar viejos tiempos venir acá porque este es el lugar donde vivía el piti álvarez que es el cantante de viejas locas me equivoqué no vivía exactamente ahí en el nájera vivía en el barrio samoré yo estaba caminando por esta zona y el piti álvarez vivía acá enfrente en estos edificios de acá es un pequeño detalle de una diferencia de unos metros que no afecta a lo que estaba contando era frecuente o no sé si tanto para en las últimas épocas no porque ya el piti estaba como muy encerrado en su departamento pero era frecuente encontrárselo caminando por este barrio que son unos monoblocks muy lindos con un parque hermoso y estuve dando vueltas bueno desde que llegamos con el colectivo viniendo para acá me encantó cómo está el barrio en general hace como más de 10 años que no pasó por acá y nada muy lindo y creo que fue acá mismo no sé si algún vecino del barrio va a ver este vídeo y lo puede confirmar pero creo que fue acá mismo en este mismo barrio donde el piti álvarez mató a su amigo que es la razón por la cual hoy está preso que en realidad creo que ahora está libre o está internado en un neuropsiquiátrico con salidas transitorias no sé muy bien cómo es la cosa pero bueno creo que fue también en estas zonas aledañas ese suceso pasé un rato por la utn porque quería ir al baño obviamente me dejó en pasar porque es una universidad pública la verdad que una maravilla las instalaciones o sea parece una universidad privada de primer nivel pero en el sentido se sobreentiende no en el sentido de cómo está todo cuidado y bueno etcétera etcétera y acá atrás mío es el campus de la utn que bueno hay canchas de fútbol yo vine alguna que otra vez acá a hacer un concierto con una orquesta pues yo tocaba en la orquesta la utn entonces hacíamos conciertos de graduación acá nada la verdad una maravilla me dio una idea de poder hacer una serie de establecimientos educativos universidades mi mismo amigo que me había dado la idea de hacer esta serie de vídeos de los estadios de la capital federal me dijo que podía hacer también una serie de vídeos sobre secundarios sobre establecimientos secundarios qué sé yo eso ya es más complicado pero me parece que lo de las universidades es posible porque bueno además todos los que estudian ahí son mayores de edad podría organizar algún tipo de no sé entrevistas a los estudiantes ver cuáles son las diferencias entre una universidad y otra una universidad pública y otra universidad pública una universidad privada y otra universidad privada ahora lo que me sorprende es como ya la edad universitaria de los pibes me parecen todos nenes o sea son todos pibes más o menos 19 20 años que los veo como si fuesen mis hijos básicamente o sea estoy completamente viejo bueno y acá ya estamos en las inmediaciones del estadio el estadio es enorme tiene capacidad para 18 mil personas y se fundó en el año 1981 o sea básicamente es uno de los estadios más nuevos de la capital federal vamos a ver si me dejan entrar está el portón abierto y vamos a ver qué onda bueno sencillamente pasé tu intención es de preguntarle a alguien a ver si podía y no me encontré nadie voy a ya hice algunas tomitas pero igual voy a preguntar a ver si puedo caminar porque lo veo bastante abierto el estadio es hermoso súper accesible bueno ahora vamos a ver pero yo hasta ahora nadie me está sacando y no me quiero vender y preguntar y que después no me dejen pero bueno por respeto lo voy a hacer a ver si encuentro a alguien ahí en la puerta pero no 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 me detuvo nadie así que yo me mandé los accesos son comodísimos son enormes se nota que en ese sentido es una cancha nueva porque le dieron bola a eso y hay bastantes o sea para hacer por ejemplo la cancha de boca tiene mucho menos accesos y menos amplios para hacer un estadio de 18 mil personas tiene un montón de bocas de acceso eso está re bueno sobre todo porque cuando hay mucho público la salida siempre es conflictiva y acá está nada una maravilla salí un ratito a ver si veía a alguien y no había nadie si alguien me viene a decir algo bueno obviamente me presentaré pero nadie me vino a decir nada este club para los que somos muy futboleros siempre fue como muy emblemático básicamente porque fue muy famoso en la época de los 80 y los 90 que fue en su época de auge que fue cuando estuvo en primera división y bueno era un club que dio bastante pelea dentro de lo que es la primera categoría después bueno tuvo problemas de quiebra donde tuvo que quebrar básicamente uno de los responsables de la quiebra español fue mauricio macri primeramente en 1993 quiso comprar a español por 15 millones de dólares y de hecho mudarlo a mar del plata finalmente eso no ocurrió en gran parte por oposición de los socios una vez que ya fue presidente de boca macri le prestó jugadores a español y como español no pudo pagar el préstamo de estos jugadores macri a través de boca pidió la quiebra del club y a diferencia de otros clubes como por ejemplo racing no tuvo un apoyo económico por el cual se pudo salvar de la quiebra entonces en el año 98 español se declara en quiebra y al mismo momento desciende y de ahí bueno tuvo una especie de caída estripitosa hacia distintas categorías de hecho hubo unos años que creo que fue entre el 2003 y 2007 que esta cancha estuvo completamente abandonada pero en un estado de abandono total o sea básicamente era un terreno baldío bueno el club fue fundado en el año 1956 y este estadio como muchos otros clubes español también estuvo como dando vueltas por distintas partes de la ciudad y bueno vino a parar acá por tierras que le cedieron el municipio y que luego las compró y este estadio se inauguró en 1981 y vino a jugar acá en el partido inaugural el deportivo la coruña justamente por los lazos que hay entre la comunidad española de acá y obviamente españa no y el sistema iluminación es bastante más nuevo que del año 81 y se instaló después al principio claramente la cancha no tenía iluminación la verdad que la visibilidad acá es muy buena calculo que se debe ver bien desde todos los lados salvo desde abajo que es ni bien entras que tenés como la cancha por encima de lo que es el piso entonces bueno ahí no se ve tan bien pero si no ya un poquito más arriba calculo yo que a partir del décimo escalón ya se ve bárbaro ya puedes ver toda la cancha bueno ahí encontré a alguien de utilería que me dijo que sí que todo lo que esté abierto puedo pasar así que bueno vamos a hacer una recorrida de lo que se pueda esta es como una de las populares obviamente está como todo conectado no hay pulmones en el medio no hay ningún tipo de hueco salvo bueno por ese hueco que se ve ahí entre esa popular y la platea esa como más principal donde están las cabinas de transmisión y todo y bueno también hay al fondo hay otro hueco donde se puede ver que es por donde entramos así que no sé cómo harán bueno ahora como no hay visitantes no hay problema no sé cómo hacían en la época que había visitantes yo calculo que esa reja había habrá sido algún tipo de división entre los visitantes y los locales y bueno seguro ha dejado en algún pulmón en el medio que se yo tengan en cuenta que español llegó a tener unos 25 mil socios o sea como club social era importantísimo o sea tenía más socios que la capacidad del estadio no solamente era un club de fútbol sino que también funcionaba tenía una función social dentro de lo que era el barrio nada la verdad que cuando vengo a estos lugares lo que me pasa es que digo loco como se podría construir un montón de cosas alrededor de los clubes en los barrios y darle digamos la importancia necesaria o la verdadera importancia que debería tener como a para que alrededor de los clubes el barrio crezca además está decir que el clásico de deportivo español es italiano teniendo en cuenta que es la segunda colectividad sí creo que la segunda bueno entre españa e italia son las dos colectividades que más inmigrantes trajo acá argentina entonces obviamente por razones obvias no por cercanía de barrio ni nada sino por ser las dos colectividades con mayor cantidad de inmigrantes y es por eso que es el clásico una de las cosas que quería decir cuando fui a la utn y que me llamó la atención claro yo frecuentaba este barrio hacía bastante que no venía hace como unos 15 años y siempre fue una zona picante no de las más picantes de la ciudad pero sí como que tenías que andar un poco mirando para los costados nada me sorprendió la cantidad de cámaras que hay de hecho como yo entré la universidad y le había preguntado a una chica de informes si podía caminar un poco un poco por el campus y que se yo bla 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 no sé si es de paranoia mía o qué pero cuando salí había unos unas cámaras movibles que estaban del lado de afuera que me estaban filmando y que justo cuando la mire como que se fue para otro lado no sé si fue mucha casualidad o que no sé me están vigilanteando a ver qué carajo estaba haciendo tal vez los hinchas de español me puteen con lo que voy a decir porque tal vez no sea el más emblemático pero uno de los jugadores más emblemáticos que pasó por acá por este club fue almirón que fue bueno como muchos sabemos el técnico de boca que llegó a la final de la libertadores sin haber ganado un partido en la etapa de eliminación bueno queriditos amigos estuvo buenísimo haber venido acá estoy medio tenso y cagado porque puse la cámara en un lugar donde si se me llega a caer se me hace bosta y me cago ha sido muy hermoso hacer este recorrido a este hermoso estadio y a estas hermosas inmediaciones la verdad que estuvo muy bueno hoy hace un calor tremendo el sol me está matando es un muy lindo lugar para venir a caminar para venir a conocer bueno nada suscribanse al canal denle me gusta comenten el vídeo con lo que quieran yo me banco incluso también las puteadas y las críticas que tengan que hacerme se las voy a contestar obviamente y si les gusta este tipo de contenidos o cualquier tipo de contenido que estoy haciendo en el canal que en realidad es bastante variado suscríbanse lo vemos es por eso que todos los que quieren venir acá son bienvenidos hoy voy a visitar el estadio de la concha de tu madre